Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Déjate llevar a pagar el celular Que yo quiero un contigo y tú quedas conmigo Y yo le cuento a mí Follow me, you're the life for me Yo estoy parigada, yo estoy tolí Nunca me estuvimos en los caseros y abrimos el ticto Con mi balsa nada se escapó Yo en su casa, mi amigo, lo mostró Porque conmigo la baby esta noche La pared, tú cabrón No la pones en los mojollón Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la munición Solo dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo dejas llevar 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 Y yo quiero contigo y tú quedas conmigo Baby ya le ponte pa' mí Por un mito, del like conmigo Tú la pígate a tu estabil Mendo amistud y muerto Cállese alma de ticto Con mi balsa nada se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima hiniéndote Al oído ni viéndome Y yo la sigo enamorando Regalando Tú te encontrando Lo guste más que te quieres Ahora nos estamos dejando No te estoy viendo No te apurando Esta es solo tu precieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá vamos enlojarte Todas las partes Por un mito, llegándote Dándote Tocándote Calentándote Ay, dale, ponte pa' mí Follow me Tú la pígate a tu estabil Mendo amistud y muerto Cállese alma de ticto Con mi balsa nada se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Eh Ya tú sabes que mi Ya tú sabes que mi Ya tú sabes que mi El maca no mata El maca suena El maca suena Los maca El maca suena Y como a tanto El maca suena El maca suena El maca suena Él es vara El maca suena El maca suena Por la de mi alma Si yo me voy contigo y tú eres conmigo Dime si te da